Bueno, y aquí en este ambiente tan fenomenal hablamos con el psiquiatra que va a tener su parte de protagonismo como todo lo que se llama de terror, de asesinos en serie, ¿qué es mejor que hablar con el psiquiatra? Bueno, o quizás buscar a alguien que nos salve a todos, cualquiera podemos, es lo que voy a decir esta tarde, que todos tenemos una parte en la cual sí que comprendemos perfectamente a los asesinos. Bueno, lo que le da mérito a que no lo seamos precisamente es que no lo queremos ser, pero que ganan no nos faltan, eso hay que reconocerlo a veces. A mí no que habrá estudiado muchos libros en los cuales se presentan los asesinos en serie, como Aníbal Lester, ¿cuál ha sido su personaje? Bueno, curiosamente el personaje cuando la primera vez que me llamaron para el director Julio Peces me llamó para la semana de cine, yo pensaba que iba a ser para Aníbal Lester y no me he equivocado, 11 años más tarde Aníbal Lester. Aníbal Lester además psiquiatra, si en una película ponen un psiquiatra, normalmente el psiquiatra es el asesino, ¿qué se le va a hacer? Y entonces, pero Aníbal Lester sí que es verdad que es un personaje muy claro y en el que él no está loco, sino que quiere ser malo, es distinto. Eso yo creo que el mensaje que quisiera transmitir es que la inmensa mayoría de los crímenes no lo cometen personas con trastornos, sino las personas llamadas normales, porque podemos elegir hacer las cosas bien o mal. ¿Alguna tiene también algo de su parte de morbo, no? Hombre, digamos que siempre la manzana prohibida es la más atractiva, es decir, a todos nos gusta ser un poco malotes, pero claro, de ser un poco malote a ser asesino hay un saltito, ¿no? Entonces sí que es cierto que tiene el malte, siempre el malte lo venden como algo bueno, con forma de bien. ¿Con qué lo decimos con la gastronomía? Con la manzana, con la manzana de... No, pero entonces sí que es verdad que el ser malo tiene su atractivo, lo que pasa que a largo plazo da mal resultado. Por lo menos el consejo que yo quiero transmitir es mejor hacer las cosas bien, aunque a veces sea más aburrido. Muchísimas gracias. A vosotros como siempre, un placer.